Laucho indicó que adicional a eso, actualmente tienen la dificultad para adquirir insumos médicos básicos y medicamentos para pacientes infartados y que presenten convulsiones. Contamos con dificultades para conseguir insumos médicos básicos como lo que pueden ser vías centrales, equipos de punción lumbar, equipos de cuentagotas, inclusive medicamentos para pacientes como los pacientes cardiópatas, como nitroglicerina, pacientes infartados. Por otra parte, expresó que el área de emergencia de adultos y niños continúan colapsada, debido a que no cuentan con la infraestructura para cubrir la demanda de pacientes que vienen remitidos de cualquier parte del país. Es necesario que las autoridades del Estado contemplen lo que es la realización o la ejecución de un nuevo hospital en la zona norte del país que cubra esta demanda y que también se dote a lo que es la red de atención primaria en salud, los ambulatorios, entre otros, para que no abarroten o no colapsen lo que es la emergencia de nuestro hospital. Sin embargo, no sabemos si por falta de voluntad o simplemente por no contar con los recursos adecuados, desafortunadamente no se ha cumplido con esa petición. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui Noticias.